La verdad es que la integridad primero se rompe en intimidad y luego se hace público. Con las adicciones hay un abandono, un rechazo a lo que son tus metas, tus sueños, tus propósitos, tu esencia, tus llamadas. Pero comienzas una lucha por esconder toda evidencia de un proceso de autodestrucción. La explicación para esto es que no fuimos diseñados para ser adictos y por eso es que empezamos a trabajar con todo tipo de negación ante esta circunstancia que podamos vivir. En JTCR te invitamos a defender el propósito para el que has sido llamado, la excelencia, la integridad, la dignidad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En JTCR, yo decido, tú que decides. JTCR